Hoy cumplimos 44 años de vida institucional que comenzó un 3 de agosto del 1976 con el doctor Modesto Lionetto que fue su primer director de acá del hospital. Esta institución anteriormente era un hospital psiquiátrico que estuvo funcionando hasta el 76 y que se intervino y pasa a ser un hospital de niños desde el 3 de agosto del 76 hasta 1982 donde viene el sector de toco ginecología del hospital central al hospital y donde se transforma en el hospital de la madre y el niño. Hoy somos un hospital de referencia provincial y donde tenemos un sector de neonatología compleja donde se hace lo que se hace en cualquier otro lugar del país. Estamos en pandemia, me imagino no hay celebraciones, pero ¿qué actividades se programaron para esta fecha? Justamente recordando su cumpleaños 44. No, simplemente hoy como agradecimiento al personal hemos hecho un chocolate que hemos repartido en cada uno de los lugares donde están trabajando simplemente para que nos puedan compartir nada más, no hemos hecho ninguna otra actividad debido a la pandemia. En los años anteriores hemos hecho actos, hemos hecho deporte, hemos hecho hasta incluso hemos tenido una fiesta hospitalaria, que en este momento no lo podemos hacer pero sí, por supuesto, insisto en esto, agradecer al personal, a cada uno de ellos, a cada uno de los integrantes en cada uno de su lugar que está trabajando, que es muy importante su trabajo para el bienestar de la mamá, la mujer y del niño que es lo que hacemos nosotros, tratando de dar lo mejor de nosotros para el bien de ellos.